25 de septiembre. Muy buenos días, mis queridísimos hermanos. Hoy es lunes, inicio de una semana de trabajo. Qué bien comenzarla con la oración, la contemplación y la alabanza. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Dejado ya el descanso de la noche, despierto en la alegría de tu amor. Concédeme tu luz que me ilumine como ilumina el sol. No sé lo que será del nuevo día que entre luces y sombras viviré, pero sé que si tú vienes conmigo no fallará mi fe. Tal vez me esperen horas de desierto, amargas y sedientas, mas yo sé que si vienes conmigo de camino, jamás yo tendré sed. Concédeme vivir esta jornada en paz con mis hermanos y mi Dios. Al sentarnos los dos para la cena, párteme el pan, Señor. Recibe, Padre Santo, nuestro ruego. Acoge por tu hijo la oración que fluye del espíritu en el alma, que sabe de tu amor. Amén. Amén. Comienza el libro de Esdras, lleno de esperanza. Se va a reconstruir el templo después que fue destruido. Si Ciro, ese rey de Persia, manda a reconstruir, manda a retornar a los que estaban cautivos en Babilonia. Estamos siempre llamados a reconstruir la obra de Dios y esto se merece un sorbito de café. Si el pecado destruye los templos vivos de Dios que somos nosotros, las comunidades, las naciones, los pueblos también son el templo de Dios. Porque Dios habita en las personas, en los seres humanos y no solo en los templos materiales. Cualquier esfuerzo que hagamos para reconstruir después de una destrucción, por ejemplo, de un terremoto, de una guerra. Qué bonito es lograrlo, pero también qué bueno es que trabajemos para que este mundo vuelva a ser un mundo de hermandad y de fraternidad. Todos los vecinos pusieron su plata, su oro, sus bienes, su ganado, sus objetos. Vale la pena poner todo lo que tengamos a nuestro alcance para que la obra de Dios sea reconstruida. Por eso hoy cantamos con el salmista, el salmo 125, que el Señor ha estado grande con nosotros y por eso estamos alegres. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Siúl, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba con nosotros, la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Recoge, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que se nos llenaba de risas, los que se nos llenaba de risas, los que se sembraban con lágrimas. Los que se sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Al ir iban llorando, llevando la semilla, al volver vuelven cantando, trayendo sus cosechas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. La alegría es un don de Dios, no es fruto necesariamente de que todas las cosas nos salgan así como muy bien, a pedir de boca. No, la vida no es así. La alegría del creyente es de saberse que Dios ha desbordado su gracia y su misericordia sobre nosotros. Dios es desproporcionado a nuestros planes, nos ama demasiado, nos quiere, nos mima y nos espera siempre para que seamos mejores. Nos quiere y nos invita a la conversión. Nadie ha encendido una lámpara, la tapa con una vasija o la mete debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para los que entren, vean la luz o para que alumbre a todo el cuarto. Jesús también dijo en el sermón del monte que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Pero también es bueno que la gente vea las buenas obras. A veces cuando yo posteo en Estado o por allí algunas obras de amor y de cariño por los pobres, por la gente, me mueven dos intenciones. No me mueve. Ah, mira qué bien que el padre Roberto hace muchas cosas buenas. Yo me conozco y yo sé que ese es mi deber, ese es mi responsabilidad, mi deuda con Dios. ¿Sabes por qué lo hago? Lo hago por un lado para que la gente sepa que también podemos dedicarnos a hacer obras buenas en vez de hacer las cosas malas. Y que no todo lo que hay en el mundo es malo. También hay buenas noticias que no se divulgan y eso ustedes lo saben. Porque lo malo, lo perverso, lo morboso tiene mejor prensa que las cosas buenas. Por un lado y por otra parte, hay que dar a conocer las cosas porque si no, ¿de dónde vamos a obtener los recursos para seguirlo haciendo? La gente se siente motivada. Mira, yo quiero, yo no estoy allá, yo no puedo estar en ese lugar, pero a través de esta persona, de esta institución, de esta fundación, yo puedo hacerme presente en la caridad con mi aporte para que ese niño tenga leche y medicamentos, para que esa madre sea apoyada en su situación, para que esta familia pueda producir mejor comida, para que puedan tener unas gallinas ponedoras, unos pollitos. Esos proyectos siguen adelante, entre paréntesis. También puedo cooperar para que alguien tenga una mejor casita. Cuando levantamos la campaña para construir una casa, que la gente se entusiasma. Entonces, por eso, pues, uno postea videos y todas estas cosas. No es para que digan que, bueno, uno hace mira qué cosa, ¿no? No, Roberto, tú estás clarito que todo eso tiene que ser para la honra y la gloria de Dios. Así que hoy, Jesús, yo quiero hacer esa llama que alumbre para mis hermanos. Hay en el cielo, miles de caminos, mundos lejanos que giran con su sol. Claras estrellas, brillo de diamante, fuentes que emanan, ríos de fulgor. Yo soy la llama pequeña, que tiembla humilde y de arcilla, tu lámpara soy. Sé que prefieres mi luz y mi barro, yo sé que me amas, Señor. Fuiste sembrando cielos y universos, días y noches, belleza y resplandor. Soles brillantes, grandes luminarias, luces y fuegos que encendió tu amor. Yo soy la llama pequeña, que tiembla humilde y de arcilla, tu lámpara soy. Sé que prefieres mi luz y mi barro, yo sé que me amas, Señor. Sé que prefieres mi luz y mi barro, yo sé que me amas, Señor. Tú me encendiste, para ser tu fuego, tú me quisiste, para ser tu amor. Toma en tus manos, mi temblor caliente, luz y latido de mi corazón. Yo soy la llama pequeña, que tiembla humilde y de arcilla, tu lámpara soy. Sé que prefieres mi luz y mi barro, yo sé que me amas, Señor. Tú también puedes ser. Puede ser y debe ser una llamita puesta en alto para que alumbre el camino para otras personas. Qué importante es tener clara esta misión y perseverar. Me gusta mucho este verbo, perseverar. Un año, dos años, diez años, veinte años, treinta años, cincuenta años, setenta, ochenta. Los más robustos llegan a ochenta, dice el salmista. Hay otros que pasan de los ochenta. Pero qué importante es, uno y otro día, repetir las buenas acciones. Así se convierten en virtud, en hábitos, en actitudes. Repetir el saludo, las gracias, los buenos días, el sentimiento de gratitud y quitar de nuestra boca y de nuestro corazón las palabras pendencieras y los reclamos y las quejas. Eso no conduce a nada. Te deseo mucho bien. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.